En el corazón del Goyerri se encuentra la presa más asombrosa de nuestros valles. En sus 45 acres de extensión se acumulan nada menos que 3.200 millones de litros de agua. Agua contenida por una infranqueable pared de 135.000 metros cúbicos de hormigón. Y de hormigón son también las dos enormes esculturas que la flanquean, diseñadas por un famoso escultor vasco. Después sabremos quién fue. Pero este mismo hormigón que conforma la presa será también el mayor peligro al que nos enfrentemos en este nuevo desafío vertical. Cuando estás haciendo un rappel sobre hormigón tienes que tener mucho cuidado porque el hormigón corta mucho, corta cualquier cosa que le pongas. Y sobre todo si estamos hablando de cuerdas tienes el riesgo de que las corte fácilmente. Estamos en la presa de Arearán, una de las únicas del mundo que además de ser una presa es una gigantesca obra de arte. Estos dos enormes bloques de hormigón son las famosas esculturas de Néstor Basteretzea. Luego las veremos más de cerca porque estaremos sobre ellas, casi 65 metros, sumando la altura de la presa y de las esculturas. Afrontaremos este reto con todas las medidas de seguridad de nuestros especialistas en trabajos verticales de Asaken. Lo máximo que hemos llegado así con grilletes y así a unos 4.500 kilos. Jamás intenten hacer esto sin la supervisión de auténticos expertos. Y menos aún en un valle como este. Porque aquí se han atestiguado apariciones de la Virgen. Por las noches se enciende un faro marino, a pesar de que estamos a más de 40 kilómetros del mar. Y en algún lugar, alrededor, yacen los restos de los caballeros templarios que se asentaron aquí hace más de 700 años. Pero antes de ascender a las alturas de las enormes esculturas de Néstor Basteretzea, debemos bajar a la entrada de este valle para descubrir algo más sobre la orden de los templarios. Estamos en el barrio via Saindarra de Salvatore, justo en la entrada del valle. Un poquito más arriba tendríamos la presa, y si caminamos hacia la derecha, llegaríamos hasta el centro de Beasain. Y todo este camino, en el pasado, era una ruta vigilada por la orden de los templarios. ¿Cuál era la misión de aquella orden de los templarios? Bueno, aquí hay un cruce de caminos muy importante, que es donde se unen los caminos que vienen de Navarra a Vizcaya y de Castilla a Francia. Hay que tener en cuenta que aquí había habido salteadores en todos los siglos. José Cho Zufiaurre es un prestigioso etnógrafo e investigador que se enamoró de esta ciencia gracias al padre Barandiarán y ha dedicado gran parte de su obra a registrar la historia de estos valles. Por eso, es un buen conocedor de las andanzas de los caballeros templarios en el antiguo Beasain. Al pueblo llano, quien le defendía un poco, eran los templarios. Y precisamente en este lugar, donde estamos, estaba el monasterio de San Salvador. De ahí le viene el nombre al barrio, Salvatore. Salvatore. No sé hasta qué fecha estuvieron, lo que sí está constatado, que en 1300 estaban aquí. Cuando marcharon, aprovechando los muros del monasterio, aquí mismo se construyó el caserío Salvatore Zarra y ya desaparecieron todos los vestigios del monasterio de los templarios. ¿Y esta orden de los templarios, cómo surge? No son solamente frailes, entendido como los vemos ahora. Eran guerreros también. También se convirtieron en impositores de impuestos y querían cobrar. Claro, tenían que vivir, hay que comprender. A lo mejor se pasaban un poco en algún momento a la hora de cobrar. Como todos los que quieren cobrar. No lo sé, no estudiamos. Exacto, exacto. ¿Cuántos caballeros templarios fueron enterrados al morir bajo las tierras hoy inundadas por el embalse de Arriarán? Seguramente, nunca lo sabremos. Pero trataremos de estar a la altura de sus leyendas, descendiendo por la pared más húmeda de esta presa, la empinada rampa central, el aliviadero por el que se vierte el agua sobrante. Esta estructura garantiza la seguridad de la presa en caso de tormentas y es capaz de expulsar agua a un ritmo de 57.000 litros por segundo. Pero antes descubriremos la sorprendente conexión entre el agua de esta presa y las aguas del mar Cantábrico. Aquí, en el interior de Guipúzcoa, a más de 40 kilómetros del mar, la ermita de Quisquicha tiene una virgen que protege a los marineros. Y no solo eso, además tiene un faro. José Cho, ¿qué finalidad tiene este faro? Bueno, la finalidad es que los pescadores de la cornisa cantábrica puedan ver dónde está su virgen de Quisquicha. Porque de los bosques, de alrededor de la ermita, llevaban la madera y hacían los barcos y los remos con la madera de estos bosques. Y de ahí la devoción que tienen los pescadores y los marineros vascos a esta virgen de Quisquicha. Bueno, pues había un sacerdote aquí en Hichaso, de párroco, que solicitó poner aquí una especie de faro para los marineros, porque se lo habían pedido. Y efectivamente, el Ministerio de Marina le mandó el faro que tenemos aquí desde Tarifa. Y estuvo encendido por las noches durante bastantes años. El faro de Quisquicha fue transportado en tren desde Tarifa hasta Zumárraga. Y de allí lo subieron hasta Quisquicha en tres carros de bueyes. Mide 12 metros de altura y dice la leyenda que durante años no sirvió realmente para ayudar a los marineros, sino más bien para provocar naufragios. Los navegantes que pasaban por este mar y no eran vascos, como quiera que este faro no figuraba en las cartas marinas, se despistaban y, claro, se quejaron. Oiga, ahí hay una luz que es marina y no figura en las cartas. ¿Qué pasa aquí? Entonces, el ministerio correspondiente dio orden de apagarla. Y estuvo el faro apagado durante muchos años. No sé, pero hemos oído que fueron los marineros vascos quienes presionaron en el ministerio para que esto figurara en las cartas marinas. Y desde hace unos años vuelve a encenderse, como la hemos visto encendida hace un momento cuando hemos subido. La conexión de este valle con el mar se refuerza por la presencia de gaviotas en el embalse de Arriarán. Y eso que estamos en el interior de Quipuzcoa, no muy lejos del monte Aitzcorri y cerca de la sierra de Aralar, donde nadie esperaría ver gaviotas. Y ojo con ellas, porque a punto estuvieron de atacar a nuestra cámara voladora, tomándola quizás por un intruso. Estamos en el sitio más peligroso de toda la presa. Ahora vamos a hacer el descenso por el aliviadero. Este descenso, que será el más rápido del programa, permitirá a Arantxa disfrutar de unas vistas impresionantes de esta presa única. Mientras Arantxa disfruta del descenso más rápido de Bascontri Vertical, nosotros aprovechamos para admirar este espacio escultórico a escala arquitectónica que ha logrado que una obra de arte sea parte de una obra de ingeniería. ¡Bua! 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 ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Más subido! ¡Más subido! ¡Más subido ahí! ¡Eh! ¡Se me ha dado tiempo ni a reaccionar! ¡Era como rollo un niño que le coge su patalea! ¡Muy divertido! Pero demasiado fácil. Por eso subiremos a lo alto de la presa para rapelar desde una de las esculturas de Basterrechea. Sumando su altura a la de la propia presa se obtiene una altura total de 65 metros, la misma que había desde la cornisa del Cañón del Infierno. Pero además, aquí tendremos que proteger las cuerdas para que el peligroso hormigón no las corte. Este sí va a ser un auténtico desafío vertical. Así es como se ve el Valle de Arrearán en Basca Country Vertical, sobre esta gigantesca escultura. Contemplando estas vistas que solamente los pájaros y estas esculturas pueden tener. Pero ojo, porque esta presa no es la única que ha convertido su pared de hormigón en una obra de arte. La presa de Thignes, en los Alpes franceses, fue transformada en el lienzo más grande de la historia por el artista Jean-Marie Pierret. Con la ayuda de ocho escaladores profesionales, Pierret pintó un retrato de Hércules de 250 metros de longitud y 180 metros de altura. Tardaron 60 días en hacerlo y toda la operación costó 400.000 euros. Pero la presa se hizo famosa en todo el mundo y sirvió para promocionar las Olimpiadas de Invierno de Albertville, celebradas en 1992, tan solo un año antes de que la presa de Arriarán estuviese terminada. Decidimos poner una escultura, pero no que estuviese encima de la presa, sino que se adaptase a la presa. A Basterechea le encargamos una cosa que fuese no solo la adaptación a las presas, dentro de la escultura y a su tamaño hay oficinas, está la embarcación de socorro y otros elementos. Es verdad que no hay muchas presas como esta, pero tampoco hay muchos ingenieros como José María Elosegui. Él fue uno de los hombres que construyeron la presa de Arriarán, pero también tiene en su currículum la construcción del Peine del Viento de San Sebastián. ¿Cuál fue el objetivo principal para construir la presa de Arriarán? Bueno, la presa de Arriarán es nada más que una parte, una pieza de un jugador de ajedrez que se juega en todo el territorio. Y dentro de ese juego, a esta zona le correspondía a la presa más adecuada, era Arriarán con el objetivo de dar el agua al menor precio posible, es decir, que en Balsar, cuanto más, por menos dinero. Y Puzca es como un pañuelo, un pañuelo muy arrugado. Y esta presa, entonces, este lugar era uno de los que se podían. Para Elosegui, no se puede construir un lugar como este sin la estrecha colaboración entre técnicos y artistas. Erais un equipo y además un equipo bastante variado, porque teníais químicos, ingenieros industriales, de caminos, biólogos e incluso escultores, como Néstor Basterrechea. Sí, Néstor Basterrechea, igual que Huarte del Zubiarenska, el Mendiburu, el Linaje, el Puzca, tiene muchos escultores. Y de una manera u otra hay que ponerlos en valor y eso forma parte de la cultura de nuestro tiempo. Y él hace poco, en una cosa que hablaba de sus diez escultores más importantes, una de las que citaba y la citaba en primer lugar, o sea, quizás por casualidad, era esta. Las esculturas de Néstor Basterrechea eran de hormigón. Además tenían muchísimas aristas, eran unas esculturas complicadas, muy bonitas, pero con mucho peligro para nosotros. Nunca se baja la guardia cuando se está rapelando, porque en el momento más inesperado, un simple resbalón puede acabar en tragedia. Y no olvidemos que en una escultura de hormigón siempre hay huecos repentinos y esquinas cortantes. Cuando empezamos el rapel empezamos con un montón de protectores en el arnés colgados porque éramos nosotros los que teníamos que ir poniendo los protectores, según íbamos pasando las aristas. Entonces, aparte de la complicación del rapel, pues teníamos que estar pendientes, no podías olvidarte de ninguno porque ahí corrías peligro de que se cortara la cuerda. Hola, ¿me oís? Los protectores, ¿qué tengo que poner? Unos aquí y otros justo abajo, ¿no? Justo donde encuentres un borde que te vaya a rozar. Os voy a poner protectores para evitar que la cuerda roce en este saliente. Entonces, voy a empezar poniéndolos aquí, que estoy más cómoda, que estoy de pie. Y luego las voy estirando hasta abajo. Voy a empezar a ponerlas en las dos cuerdas. Protector por cada cuerda. Cerramos bien. Hay que proteger, que nuestra vida va en ello. Un poco más, ahora se me ha quedado el líder enganchado ahí y en la mano. Sí, que no hay nada aquí para apoyar. Que no, que no, que no hay. O sea, no resbala. Está como... Como buena escaladora, Arantza revisa la cuerda por si acaso. Separa las piernas para tener más estabilidad. Son pequeños gestos que pueden marcar la diferencia cuando uno está suspendido en el aire en una escultura llena de aristas a 65 metros del suelo. La verdad es que Arantza tiene ventaja porque fue bailarina antes que escaladora. Por eso podrá llegar al pie de la escultura después de habernos desvelado todos los secretos de esta presa del misterio. ¡Tarán!